Zongo 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 Le echó burundanga, le hincha los pies Porque fue que Zongo le dio a Borondongo Porque Borondongo le dio a Benabé Porque Benabé le pegó a Muchilanga Porque Muchilanga le echó burundanga Porque Muchilanga le echó burundanga Le echó burundanga, le hincha los pies Porque fue que Zongo le dio a Borondongo Porque Borondongo le dio a Benabé Porque Benabé le pegó a Muchilanga Porque Muchilanga le echó burundanga Porque Muchilanga le echó burundanga Le echó burundanga, le hincha los pies ¡Eh, qué lío! Navangueré, practica el amor Despierta los manos porque este hermano se vive mejor Navangueré, practica el amor Despierta los manos porque este hermano se vive mejor Borundanga Burundanga 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 Laendanga Gracias por ver el video.